MAMÁ Mamá hizo una rosca de Pascua y compramos varios huevos de chocolate. Uno es para Juli. Me quedo a dormir en lo de mis abuelos hasta que comienzan las clases porque quiero pasar más tiempo con mi amiga. A la mañana se asoma por la tapia que da a nuestro patio y me llama a los gritos. Dale, subí. Tengo una buena noticia, dice. Corro el tronco que me sirve de escalera hasta la pared. Mi papá está vivo. Nací en Mendoza en 1974. Publico crónicas como freelance en La Voz del Interior. Doy talleres y clínicas de poesía desde hace varios años. Estudio percusión y canto de vez en cuando. Nunca pensé que la escritura se convertiría en una forma de ganarme la vida. En Lo Mejor es no tener padres, esta novela que escribiste y que publicaste hace poco, hay como una importancia del diálogo entre estas dos niñas que participan en la novela. Es como que el diálogo está muy por encima de la descripción. ¿Cómo decidiste abordar eso en la escritura? El diálogo me parece muy divertido y más cuando elegí contar una historia protagonizada por niñas. Me pareció también como un desafío escribir como niñas, ¿no? Porque la narradora es una nena que tiene 10 años, 11 años. Y me parece que era mucho más rico experimentar por ahí. Y le daba también cierto ritmo porque ellas van caminando, ¿no? Entonces, eso es la charla y todo lo que les va pasando en el camino. ¿Hay también mucho de tu propia experiencia en la niñez en tu escritura normalmente y en esta particularmente? Sí, 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 sí. ¿Y cómo ingresa? Me gusta esto de, un poco de lo autorreferencial. En este caso particular, tomé una pequeña escena que viví cuando tenía esa edad con Julie, que era mi amiguita, que vivía al lado de la casa de mis abuelos. Ella me llama a través de la tapia y me cuenta esto, ¿no? Que había escuchado una conversación y que el supuesto padre, que se había muerto, bueno, parece que no se había muerto nada, no era ese hombre. Y era supuestamente un achurero que pasaba todos los miércoles, que también es real, por el barrio, bueno, vendiendo achuras y bueno, y ahí desarrollo toda la historia. Hay también una serie de elementos que se van cruzando en el camino de las chicas, que van representando cosas distintas. Por ejemplo, el circo, como este espacio de posibilidad de huida, o como este acceso a otro mundo, o como este acceso también a un espacio que trastoca la realidad. Las gitanas, con las que se encuentran en otro momento, también como algo que formaba parte de, cuando nosotros éramos chicos, como el peligro, lo que había que tener cuidado. ¿Cómo fuiste eligiendo esas situaciones que se van encontrando ellas mientras caminan? En Mendoza estaba lleno de circos, siempre. Pequeñísimos, grandes, y a mí me fascinaba. Y me generaba una curiosidad saber de las vidas de la gente que trabajaba en el circo. Y también gitanos. En Mendoza hay muchos gitanos, muchas carpas de gitanos. Y bueno, a mi abuelo le fascinaba la historia de los gitanos. Y había como, tenía dos historias, ¿no? Por un lado mi papá, que decía, tengan cuidado con los gitanos, las gitanas, porque son gente traicionera. Y bueno, esa historia también en contraposición un poco que mi padre era demócrata y mis abuelos peronistas. O sea, todo ese tipo de contradicciones así, que me parecían como muy, muy, esto, como muy fuertes y poderosas para contar. También hay algo que se nota mientras ves, el tránsito de estas niñas, que son los inminentes peligros por los que van atravesando y, bueno, de los que se salvan de alguna manera. Y el hecho de que sean niñas y que sean mujeres, también cuando estás leyendo te recuerda de alguna manera que la literatura puede tocar diferentes temas. Estas situaciones, la violencia contra las mujeres, etc. ¿Era algo que tenías en mente? Los peligros por los que van atravesando son absolutamente muy diferentes de lo que uno podría llegar a imaginarse hoy, ¿no? Incluso como peligros, si se quiere decir, no sé, de alguna forma más ingenuos, me parece. Pero no, fue así, digamos, naturalmente, no lo pensé. Pero se puede ver eso claramente, está. Y así como cito el título del libro, pero le agrego simplemente unos signos de puntuación, ¿lo mejor es no tener padres? Claro. No lo sé, no lo sé. Creo que en algún punto, no sé, todas las personas pasamos por un momento conflictivo con nuestros padres. Y estos personajes creo que vendrían a dar cuenta de esos momentos. Pero bueno, un poco más intenso ese sentimiento por las historias y personales de cada uno y cada una. En tu escritura, no solo en esta novela, sino en otros textos y poemas, hay un trabajo con la simpleza que es bastante complejo por detrás de esa simpleza aparente. ¿Es un objetivo que te planteás cuando escribís, el tratar de despojar la palabra de tanta cosa alrededor? Me gusta el texto aireado. No me gusta, es una cuestión de elección, de gusto, porque me gusta leer ese tipo de formas. Por eso me gusta mucho la literatura norteamericana. Esa cosa así como llana, como sin detalles que puedan llegar a confundir o están de más. O sea, trato de elegir si pongo algún tipo de descripción un poco más extensa que apoye o que genere, digamos, cierto... como que encaje en el fluir de la historia. La madre le había contado que después de separarse de su papá, él se había ido a vivir a Buenos Aires y cuando ella tenía seis meses se había muerto en un accidente de avión. Sin embargo, mi abuela tiene otra versión. Zulma tuvo muchos novios y no sabe quién es el padre de Juli. Es posible que sea hija del tornero, amigo de Rodolfo, el vecino de enfrente de mis abuelos. ¿Vivías en Mendoza? Te viniste a Córdoba al principio de la década de 2000. ¿Empezaste a escribir en Mendoza, en Córdoba? ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba? Empecé a escribir de muy chica. A los 10 años me acuerdo que escribí mi primer poema. Que luego mi mamá, yo lo olvidé, y un día me dice mi mamá, mirá lo que encontré. Y ahí me acordé. Luego seguí escribiendo, un diario, esbozaba poemas, hasta que empecé a leer un poquito más, alrededor de los 20 y pico, y escribía, pero bueno, así como de manera muy catártica. No es como adolescente de escribir lo que te pasa. Y bueno, cuando llegué a Córdoba, ahí sí, digamos, como que me lo tomé más en serio. Y dije, bueno, va por acá. Hiciste un taller con Vicente Lui, que es un poeta, fue un poeta cordobés, muy importante, y que fue norte para otros cordobeses también. ¿Cómo fue esa primera experiencia, ese primer taller con él? ¿Cómo te inspiró o cómo te llegó para la escritura? Vicente era un tipo muy obsesivo para la corrección, extremadamente obsesivo. Y aprendí mucho. ¿Y en qué dirías que te marcó o que marcó tu escritura? En esto de ponerle el cuerpo, ¿no? Y de ponerle la experiencia propia. Que a veces están como bastardeada o criticada, esto de la poesía autorreferencial. Pero me acuerdo que él me decía que los poemas tenían que atravesar al otro. Tenía que golpearlo prácticamente. Pero me gustó esa idea. Y también esto de la cosa descarnada, directa, sin mucha cosa barroca, ¿no? El lenguaje cotidiano, que cualquier persona lo pudiera leer, ¿no? Y lo pudiera entender. ¿Y vos te movés con... ¿Se nota con comodidad o...? Por lo menos uno cuando te lee tiene esa sensación entre la poesía, los cuentos, las novelas. Hay como un movimiento de un género a otro. ¿Cómo decidís qué iba a ser ese texto que empezás a escribir? La primera novela que escribí, también corta, no la pensé mucho. Tenía un par de ideas y me sentaba y a ver... Vamos a ver qué pasa. Me sentaba y... Y bueno, iba apareciendo así. Y la armé de una manera muy extraña. Se dio de una manera muy extraña porque yo tenía en la cabeza esta cosa del plan, ¿no? De sentarme y decir, bueno, a ver, me parece que se tiene que planificar esto, este capítulo. Y me sorprendió porque no... No es así. Yo creo que no hay una fórmula. Creo que cada uno... Es más, después escuché, me acuerdo a César Aira que decía que a él le pasaba lo mismo. Se sentaba... Y bueno, tenía una pequeña idea y no sabía dónde iba a ir. Y a mí me pasó. Y dije, ah, mirá, mirá como... O sea, no tiene idea por ahí que nada que ver. O sea, uno escribe como puede, como le sale. La poesía es otra cosa. O sea, es otra sensación incluso física. Es corporal. Yo me siento inquieta. Y digo, quiero escribir, necesito escribir algo. Y de repente aparece así como, ah, esto me hizo ruido, esto me llamó la atención. Y sale, ¿no? Pues así, no, 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 no lo pienso mucho. Yo siempre comparo el estado de escritura de poesía como si fuera realmente un estado de gracia. Porque a veces es como, frá, sale el poema y después te sentás a corregirlo, obviamente, pero por ahí ya de unas sale lo que es el corazón del poema, ¿no? Como el núcleo. Está, está ahí. También escribís crónicas. O sea, para salirnos un poco de la literatura también escribís crónicas. ¿En qué cambia? ¿La predisposición al sentarse y a escribir una crónica o al pensarla o al ir buscando qué es lo que vas a escribir? Si cambia, me gusta meterme en los lugares para luego escribir crónicas. Eso me gusta. Sigo por la misma línea, ¿no? De la cosa, de la experiencia personal. ¿Tenés? Hay algunos escritores que dicen que hay como ciertos momentos en su vida que han sido claves en sus propias vidas, pero también eso ha afectado a su manera de ver la literatura o concebir la escritura. ¿Te ha pasado eso? Sí. Uno fue cuando tenía 27 años sin haber hecho taller literario, haber leído poco. gané un primer premio de poesía en la Universidad de Cuyo. Luego, cuando edité mi libro Ciruelas, que prácticamente lo regalé y salía mi email, mi correo y mucha gente escribiéndome que le había gustado el libro. Eso también me sorprendió y dije, bueno, porque tenía mis momentos en que no sabía muy bien qué, ¿no? Como, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿O es por acá? ¿O es un capricho? ¿O es...? Esto que contás de regalar el libro era algo que también Vicente Luis solía hacerlo, que se encontraba con sus lectores o con gente y él te regalaba sus libros. ¿Qué hay en ese gesto? Yo creo que hay poca conciencia de que uno necesita ganar dinero con eso, que es un laburo que lleva su tiempo y que, y que bueno, y que está bueno porque uno se pone contento que el otro lo lea. Pero hay otro gesto que yo creo, que yo lo acerco a este otro de regalar libros que es que hay ciertos poemas que los compartís enseguida en redes y esos poemas hace muy poco vi compartido un montón de veces un poema muy hermoso tuyo como que bueno, dio en alguna fibra y empezó como a cobrar vida propia y pensaba en eso también, si compartir los poemas a través de las redes no es también una manera de acercar la lectura como la de regalar a un libro. Sí, claro, sí, creo que hay hay de eso. Sí, sí, sí. Y son poemas que son poemas que incluso yo los escribo en el día, por ejemplo. no sé, los tengo dos o tres días ahí, qué sé yo, y los subo. Material como inédito. Me parece lindo y me parece generoso también. Escuché a mi mami decirle a mi tía que el achurero es mi papá. ¿El achurero? ¿Ese viejo? Sí, parece que sí. ¿Estás segura? Bueno, no tanto. Contame qué escuchaste. Mi tía le decía a mi mami que me llevara a su casa que le dijera que yo me parecía a él, que le insistiera. Pero, ¿por qué te dijeron que estaba muerto? No sé. ¿Por qué no le preguntás a tu mamá? No me animo. Mi idea es ir a buscarlo y preguntarle a él. ¿Por qué no le preguntás si no le o yeast que estaba mal ¿Sí?